Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov Y en este caso nos encontramos en Red Dead Redemption 2 Sí señor, me sorprendió muchísimo el juego, pero eso lo voy a hablar En el primer capítulo que vamos a hacer, obviamente que ya lo grabé En este preciso momento está terminando de renderizar el tercer capítulo Así que, madre mía Pero bueno, sin más que agregar, obviamente que vale aclarar Vamos a subir y vamos a jugar a nuestro tiempo, ¿verdad? Así que cada capítulo puede llegar a demorar una hora, por lo menos va a demorar Una hora y poquito Que lo voy a explicar en los videos, pero si estás viendo esto y querés usarlo No como tutorial, porque ya les digo, vamos a hacer todo Vamos a tomarnos nuestro tiempo, obviamente que muchos canales ya lo deben haber dado vuelta Ya deben haber completado el juego, pero bueno Nosotros vamos a hacer muy tranquilamente Ya llevo unas 6-7 horas de juego y la verdad que aluciné Aluciné y no salió el online todavía Pero bueno, rápidamente le damos comienzo a este video para lo que vinieron ¿Cómo conseguir dinero? Le voy a dar dos locaciones La segunda consta de varias partes, de varias locaciones Creo que son 3 locaciones que ahora lo vamos a ver La primera La primera, como pueden ver en el mapa Después le aparece el dibujito, todo lo que usted Bueno, si nos paramos enfrente de la estatua Vamos a agarrar la parte izquierda, o sea la derecha de la estatua Ahí van a ver que interactúa mal De repente le pasaba Me encontré muy pocos fallos Después vamos a ir en diagonal La estatua que está en diagonal Siempre es importante que vean el video Obviamente la voz mía está en off Estoy como comentando el video Después vamos a ir a la parte de atrás de la estatua Y por último, como van a ver ahora a continuación Nos vamos a ir enfrente de la estatua Después que terminan de pulsar ese Ahí como que no sabía qué hacer el personaje Van a escuchar el ruido Y se va a abrir que ahí ven los 3 lingotes Recuerden que los 3 lingotes de oro Son 500 más o menos Creo que son 500 de dinero O sea, cada lingote, ¿verdad? En total, en este video vas a conseguir 7 lingotes Yo no los pude vender todavía porque La verdad, todavía no empecé ni la historia Cuando estaba haciendo este video Y todavía no tengo dónde A quién vendérselo, ¿verdad? Entonces, importante Muy importante que guarden la partida Guardenla ustedes la partida Van a pausa, historia y guardar partida Porque la pueden liar un poquitito Yo siempre guardo yo la partida No uso el guardado automático Si de repente me ponen guardado automático Bueno, lo dejo guardado automático Y después, enseguida guardo yo Importante una cosa, un consejo Mientras que ven el video Y o sea, que ahora les voy a mostrar Dónde está la otra locación que vamos a ir Es muy importante Que no se apresuren a comprar armas Un consejito que les doy Porque durante la historia Nos van a regalar muchas armas Capaz que no las mejorcitas Pero nos van a regalar unas cuantas armas Así que rápidamente Vamos a continuar con La siguiente locación Bueno, una vez conseguidos Los lingotes que están en La estatua Lo que vamos a hacer es Poner la locación Nos vamos a ir a la nieve Donde van a encontrar Una cabaña Es el lago chiquitito de arriba Donde está Ojo que es nieve Así que tengan cuidado Con los lobos Hay muchos lobos Van a encontrar una cabaña Que Abajo de la cama Van a encontrar el mapa Repito Voy a aclarar una cosa No vayan a la última locación De golpe Porque no van a encontrar el oro Tienen que hacer todo esto Tienen que encontrar Son tres fragmentos Después de la nieve Vamos a ir Uno que es Van a encontrar un tronco Ahí están viendo la locación Mismo donde está Que es Un tronco de un árbol Que tiene un agujero Y ahí Adentro Van a encontrar Uno de los mapas Uno más El segundo mapa Son tres Después van a encontrar Una Son como No sé que es eso Porque la verdad No tengo ni idea De lo que es Que otra vez Cada vez que Y llegaba ahí Ponía el mapa Para que Que bueno Que tengan el lugar Exacto donde está Y bueno Una vez acá Obviamente que En el agujero ese Van a encontrar Otro fragmento De un mapa En realidad no es un fragmento Del mapa Es otro mapa Son tres mapas Para encontrar la locación O sea O pistas Para la cueva Donde vamos a ir Que la cueva Donde vamos a ir Necesitan luz Yo en realidad Había ido de noche Y después tuve que volver Cuando aclaré un poco Porque si no Me iba a enloquecer Y por último Una vez que encontramos Eso Lo que vamos a hacer Es ir a la cascada Repito Es una voz en off Estoy haciendo tiempo Para que vean Todo el recorrido Que hago Todas las cosas Que hago Para que no se pierdan Porque si yo corto El video Es totalmente Inútil Hacer todo eso Traten de bajar Como puedan Ojo Que no se vayan a matar Aunque Cuando agarren el oro Después les voy a pasar Un tips Así rapidísimo Lo más probable Que lo que les convenga Es morir Porque Es muy complicado Llevarla Van a ver Ese huequito Se van a meter Por ahí Y Van a ver después Unas rocas Con agua Que bueno Ahí van a agarrar el oro Pero A la derecha Yo no había visto Ahí a la derecha Tienen iluminación Y tienen un par de cositas Para agarrar Que bueno Siempre es bueno saquear Es muy importante Que saquen los cuerpos También Si recién estás empezando A jugar Los cuerpos te dan Mucha cosa Mucha cosa La verdad No solo munición Que también Muchas cosas Tipo alianzas Y todo eso Que anillos Que eso después lo vendés Y la verdad Que viene Bastante bien Bueno Y después que salen De ese De ese recoveco Van a ver Esa piedra Vieron ese huequito Arriba Bueno Tienen que meterse En el de abajo Que ojo Que hay altura Les recomiendo Más bien Como hice yo Bajar Fijarse bien Como bajar Porque Te podés matar Obviamente Que no pasa nada Porque O sea No pasa nada Si no que tengan cuidado Y Ahí van a ver Voy a bajar ahora Y van a ver Que hay un poquito De agua En realidad Me daba miedo Que hubiese algo Porque Yo hubiese puesto algo Un oso O algo Y bueno Ahí están los lingotes Cuatro lingotes de oro Que ya repito Son 500 por cada lingote O sea que Yo obviamente Que lo voy a guardar Capaz que de alguna parte Dono el campamento Muchos dicen Que todo esto Lo podés hacer Cada una hora No sé hasta que hora Es cierto Si llega a ser así Yo voy a hacer un video Explicando otra vez Y bueno Diciéndoles que realmente Es así La verdad que no lo probé Si quieren probarlo Y querés comentarlo Estaría buenísimo Y acá Me suicidé Directamente así nomás Les digo Me suicidé O sea Me caí Sabía que yo estaba ahí Pero dije Vamos a suicidarnos O sea Aparezco afuera Aparecía cerca del caballo Y me fui A tomar Por saco Si alguna Es muy importante En estos videos Más bien Que Que es más bien Tutorial No es solo Que escuchen la voz Que si no Que son videos Que están hechos Para que lo veas También Que puedas Ver Y entender Lo que estás haciendo Hay muchas Muchas cosas más Hay un hacha Hay un tomahob Hay un casco De vikingo Que eso Estoy haciendo Los videos Ya está grabado Eso Lo que pasa Que lo voy a ir Habilitando A medida que voy Subiendo también Capítulos Iba a subir Un video Tipo estreno De la serie Pero Me quedó corto Estuve como Tres horas grabando Y creo que el video No llega a diez minutos Para que vean Que hay a veces Que estamos grabando Tres, cuatro horas Y no llegamos a hacer Un video de diez minutos O sea Para que tengan una idea De todo el trabajo Que lleva todo esto Verdad que no es Ponerse enfrente De una cámara O agarrar un micrófono Y ponerte a hablar Que bueno Muchas veces Es eso Pero bueno No es fácil Así que Espero que le haya servido Si tenés alguna duda Si tenés algún comentario Alguna pregunta Alguna consulta Algo Lo que quieras Si querés putearnos Puteanos No pasa nada Que aguanta Lo podés dejar En la caja de comentarios Así que Como siempre digo No te olvides de like Compartir y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau